hola chicos qué tal estáis pues nada presentamos segundo tour que vamos a tener por el canal nos vamos hoy día sábado 9 de diciembre estamos justo en el puente nos vamos a zorita la provincia de cáceres vamos a estar en la carpa joven esta noche y nada deciros nos quedan casi cuatro horas de camino son las cinco menos diez de la tarde y nada vamos a ir presentando también un poquito pues el viaje que vamos a tener escogemos una nacional no hace nada ay que me siento vamos a ver nosotros estamos aquí en el bus pasando ovejar y antes de llegar a la presencia nos queda una horita cuarenta todavía de coche un café y dos bocadillos que están allí 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 no no lo saca no lo quiere esto que lo mejor a mí compartimos no mitad y mitad esto tiene una pinta las patatas no se comparten no es tan terrible he tenido un hombre cuatro siete menos diez bueno nos toca el cambio nos ha tocado paradita para descansar un poco y comer algo que también estábamos sin comer y nada ponemos rumbo a zorita que nos queda una horita y media más o menos una cosita así se va a dormir dice que está cansadito de tanto conducir no mientas no me voy a dormir que está súper cansado no me voy a dormir pero me ha querido cambiar vaya mierda que traen en verdad los paquetitos de estos los peajes hoy no hay peajes hoy ahorramos no no hay peajes esto estaba funcionando ya no sé que esperas pasar y pegamos tardísimo venga vámonos si y de llegar y darme una ducha también esperemos que sí porque creo que sólo estoy yo y otro chico vamos a pinchar guay vamos a salir empapados sudando estorreando la adrenalina y los buenos momentos venga vámonos ya que nos quedó un camino vamos 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 yo no sé por qué siempre que se sube la conocida el asiento está como allí en el manetero vallatosa por hoy día fluir acercar y que no me entiendo pues nada chicos 10 minutos que nos queda para llegar a la solita y de repente mira como se nos pone no sé yo si llegaremos eh feliz navidad sí porque feliz viaje como que no no porque el viajecito que hemos tenido de 4 horas los últimos 15 minutos lo peorcito porque mirar cómo está todo esto pero bueno hemos llegado sanos y salvos nos vamos a hacer el seguidor hotel bueno chicos por nada cambio de planes a última hora empezamos a pinchar a las dos y media son las 11 y cuarto y estamos yendo a viajadas un pueblo a 25 minutos donde teníamos que actuar porque los tal que nos habían puesto el promotor que no es culpa suya porque encima lo han pagado no estaban condiciones para ni para pasar la noche las camas estaban usadas mientras habitación todo sucio con ropa de otras personas no hay ni toallas para ducharse y las cuatro que había estaban usadas muy mal pero bueno como tampoco es culpa del promotor hemos hablado con él y estamos yendo a camiazadas que está a 30 minutos del pueblo donde actuamos y esperemos que este esté bien ahora lo ponemos y enseñamos esta es una de las habitaciones del hotel donde nos íbamos a quedar que como estaban varias abiertas pues fuimos a buscar cuál estaba mejor esta pues nos encontramos unos cascos unos pañuelos que estaban usados vamos a revisar en el armario y por bueno nos encontramos más ropa por aquí y todo esto pues habiendo que las camas estaban sin hacer sin estar limpias no había toallas tampoco para darnos una ducha rápida no había nada y está por aquí es la habitación donde teníamos que habernos quedado de primera vez que bueno pues veis aquí hay cuchillas hay cepillo de dientes unas lentillas esponjas todo esto usado de gente y muchísima más ropa que hay por aquí así que nada pues ya por fin que alegría de reing estoy que no lo creo tampoco nada de otro mundo pero es el lo nuestro mirad esto sí habitación 208 mirad un baño decentito tal elegante vale curioso limpio y mirar esto mirad esto que queréis que veis que puta madre huele a limpio huele a limpio terminamos esto nos pegamos una ducha y cogemos el coche lo único que tiene un poco mala pinta la carretera pero bueno aquí estábamos cansaditos que no hemos descansado tampoco llevamos cuatro horas de viaje nos hemos levantado pronto no nos hemos echado a dormir ni nada a lo mejor se ve un poquito los ojos pero bueno vamos con muchas ganas con mucha ilusión una duchita espabilamos y a coger el coche unas galletitas del carpool la asolidera que hemos pillado antes nada ya estamos listitos y mirad lo que nos espera por aquí duchita al canto sí señor dónde está el bebé 1 y 51 de la mañana pinchamos sobre las dos y media una cosita así estamos camino para zorita pues bueno pensábamos que se iba a levantar bastante la niebla pero yo creo que ha ido a peor bueno nada familia dos y media a ver espera que se ha acabado esto aquí dos y media de la mañana estamos ya por zorita y vamos a darle un poquito de guerra por aquí ven coge se ve gente a ver que tal no 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 ¡Está rica! Está terrible Pero no es la Becollo ¿Es? No es la Becollo ¡Bombella! ¡Está haciendo inscripción a Segovia! ¡Ja, ja, ja! ¡Susas y compadrines! 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 pues nada chicos 6 y 20 de la mañana terminado bolazo en zorita en cáceres pensábamos que iba a estar peor porque mira cómo sigue esto pero la gente de 10 unos vídeos que hemos sacado de ahí un juego de luces gogos todo va una pasada súper encantados que hemos quedado con ello y nada nos quedan 25 minutos para llegar al hotel al superhotelado que tenemos a morirnos hemos llegado ya por fin al hotel estaba pensando si dar una ducha pero yo creo que voy a hacer el guarro y me voy a tirar para adentro pues no podemos no seas guarro o sea 7 de la mañana si es que nos largan a las 11 pero no seas guarro bueno estás sudado me da igual ya nos hemos quitado un poquito el mal olor 7 y 24 de la mañana cada día no vamos más tarde a la cama pero bueno es lo que hay es lo que nos toca a las 12 nos largan del hotel así que a las 11 y media como tardísimo hay que levantarse y preparar todo para irnos vamos a bajar aquí a desayunar y seguramente como vamos aquí va a ser un desayuno o comida porque tenía todo muy buena pinta lo que pondremos unas fotitos a ver de lo que vamos a coger si se puede y después de eso nos vamos a ir a dar una vueltita a ver si podemos enseñar algo si no hay tanta niebla y podemos sacar algún vídeo chulo vale y que se parece que esta es una cama limpia y tiene mi nombre buenos días princesa buenos días que tal has dormido hemos dormido de puta madre en una cama limpia que es que huele a limpia te dan ganas de restregarte aquí en plan 11 y media de la mañana hemos descansado bien vamos a levantarnos nos damos una duchita y enseñamos a ver si podemos ver algo o no yo creo que sí hay que confiar no vamos a confiar ahora lo que es el plano de ser levantándome a pedir la persona pero es que se está tan ajustando la cama joder y es una mierda cuando tienes que dormir tres horas y te echa de donde joder que mal de verdad no levanta no quiero venga no quiero ah campeón que estés en el culo que me lo grabo eso no quiero bueno está nubladete pero bueno tiene un pase pues nada chicos estamos en el pueblo de viajadas mira como ha amanecido hoy parece que ha respetado un poquito el tema de la niebla parece pero bueno ya estamos acicaladitos vamos para abajo bajamos maletas y todo eso para el coche y vamos a ver si desayunamos un poquito si nos quieren dar de desayunar o de comer y os enseñamos algo que encontremos por aquí enfocas el cartel de comida de 1 a 4 a 1 a 20 y nos han dicho que está el comedor cerrado estamos un poco tristes estoy moviendo ahí en el instagram que tenían unos platazos terribles osea tenían una pintaza y veníamos con mucha gana para comer y nos dicen que domingo encerro y nos dicen que domingo encerramos estamos con un café y un cuarto por aquí y claro entras y vas viendo y claro entras y vas viendo cuachupito un escapoli fresco y esto una pulled pork y claro yo ya me levanté con todas las ganas de venir y comer esto y nos dicen que está cerrado y con qué cara te quito así llorándome a ello jaboncito con aceite con tomate terrible por cierto la gente del hotel restaurante la palmera chapo por ellos eh de verdad una gente encantadora nos han tratado de 10 tenían todo cerrado y aún así nos han dado de desayunar y nos han hecho una comidita rica Así que nada más que decir Muy recomendable, si venís por un viajadas Quedaros aquí ¡Qué guapa, tío! ¡Qué guapo! Bueno, familia, pues nada Hemos aparcado ya en Trujillo Vamos a ir por allá, a ver qué es lo que nos encontramos Vamos a hacer un poquito de visita Y ahora vamos a ir enseñando Lo único, la escalita de Teruel Todas las escaleras que teníamos Y luego nos fuimos, ¿cómo se llamaba el pueblo? ¡Albertín! ¡Albertín! Pues mirad la cachete de cuesta que nos queda Así que estamos viviendo entre los pueblos con cuesta Por eso tengo una cona ya en México Me das la receta así como a un médico No, no hablamos con Federico Tengo a tu puta en una llave, flow cristiérico Flow puro, pongo un kilo de perico Con los míos tan corrientes como perico Cuatro palas que has en pecho, es el nígrito Si quieres que me pregunto, te amas a José Lito No me llames, yo te llamo, eso es el perico Tengo par de haters, yo no tengo el... ¡Cotilla! Es que tiene que diferenciar No van a ir viviendo con zona turística Aquí hay un hogar con lechuza curiosa Y de repente encuentran un vecino de los 60 años Un taparrado Truco de cuando eres pobre pero tienes dinero para un móvil bueno ¿Veis ahí? Hay un letrero, menos por el menú del día o platos y tal Porque claro, si vamos a ir de primera vez Oye, ¿cuánto es? 60 euros y dice Uy, se me va mucho, te van a llamar pobre en la cara Te van a decir, fuck, mi logrista Pues lo que tienes que hacer es con tu nuevo iPhone Haces un túnel por 25 y lo ves Atentos Bueno, pues tampoco es tan vale ¿Sigue? ¿Qué pasa? Que hay gente y me la vergüenza Ni supone que uno de estos me conoce Estamos en el apartado de correos de Trujillo Y tenemos dos cosas para diferenciar Lo primero, tenemos una furgoneta Y luego tenemos una furgoneta No, apagad un poquito más y me pude No tengo nada, suerte, tío ¡Vamos para casa! ¡Vámonos! Ya no vamos Sin comer, porque están todos cerrados Las cuatro y media, un puente y todo cerrado Yo no lo entiendo, pero bueno Nos vamos para casitas ya Que, bueno, vamos para casa Pararemos en alguna gasolina que hay que echarle al coche Y pararemos a comer algún sandwich calentito o alguna cosilla Estamos cansaditos, pero bueno, vamos a parar Nos estuvimos almorzando ayer por la tarde Y nos quedan 25 kilómetros por hora para allí Y dos horas para casa todavía, por ahí Una cosita así En el sitio de confianza Le descubrimos ayer, pero vamos Que nos va a salvar la tarde de hoy también Eso está claro Hoy nos vamos a poner las botas Ayer vinimos un poquito más al aire Un saguis y algo de eso, pero hoy vamos a comer Y si, ¿se puede mordar un poco de pan? Te he pedido un poco de pan ¿Qué hora es? A las seis y media No sé qué hora comimos ayer, pero por ahí sería Esto os recomendaros Luego podemos hacer el nombre del polvo Por si tenéis que bajar por aquí Para que paráis tienen cafetería abierta 24 horas Aparte del comer lo que te hacen No te quieras El truquito Cuando os dan la ropa de los saguis Cuando llevan el huevo Es para que cojáis Pringáis así un poquito Le vais quitando ya Está buen día Está muy bien Hemos comido De puta madre El sandwich club que me pedí Yo estaba brutal Y lo que te has cogido tú Tenía muy buena pinta Pero exquisito Nos vamos a ir ahora A echarle gasoil Un macumba Hemos parado ahora en la gasolinera Vamos a echarle un poquito Que está seco Y ponemos rumbo para Salamanca Y tú ya te duermes, ¿no? Y yo no me voy a dormir Hoy prometo que no me voy a dormir Ya veremos No, que te cuento Adiós Me voy a echar gasoil Voy a apagar primero Que es importante Esto Zona de ricos De millonarios nada más Mira, a unos 60 el gasoil Estamos gilipollas Comenzamos ya Las dos horitas Que nos quedan de vuelta Vamos compañera Que podemos No tiene mala pinta tampoco Parece Hemos hablado demasiado pronto Estamos subiendo El puerto de Bejar Y lo de costumbre Todo con niebla Pero bueno Es lo que nos toca Al menos se puede ver Dentro de lo malo Que sí Que hemos aguantado Me he venido todo el camino despierto Y encima te voy a hacer el reloj Que me voy a llevar yo El coche ahora para casa Que frío, que frío Castillo de los Duques de Alba Así que chicos Aquí estamos En el castillo de los Duques de Alba En Alba de Tormes Salamanca Ya está Esto es lo que más me gusta De verdad Moraleja de coca Cinco minutitos Escasos Llegamos a casa ya Mira, ves esta señal Corre, enfoca Enfoca, enfoca Voy a calmar doblo Que ella Bueno chicos Pues nada Por fin hemos llegado Por fin hemos terminado Este puente de diciembre Terminamos el bolo En Cáceres Y estamos ya de vuelta aquí Y les voy a enseñar Lo que voy a hacer Porque esto Está más que merecido Buenas noches familia Nos vamos a ir a descansar Que ya nos toca Nos vemos en la siguiente Si es que no se puede grabar nada Donde no se puede grabar nada ¡Gracias por ver el video!